Hola Carlos, buenas tardes. Soy una fiel oyente vuestra. Mirate, queríamos hacer una consulta. Tenemos un perrito pequeñito, un mestizo de bicho maltés. Tiene 16 meses y todos los fines de semana, los domingos, nos lo llevamos a dar un pasadito. Lo pasa muy mal, Carlos. Desde que se monta en el coche empieza ya a temblar, a llorar, a quejarse. Y lo llevemos al campo, lo llevemos al río, lo llevemos al paso marítimo que vivimos en zona de mar. No quiere andar, se da la vuelta, tironea de la cuerda. Volvemos a casa y esta es la misma situación. Normalmente vamos mi marido y yo juntos y si conduce él, se tira por él y si conduzco yo, se tira por mí. En fin, era para ver si nos podías dar algunas directrices, a ver qué hacemos. Muchísimas gracias. Un besito. Gracias a ti. Yo en principio, si el perro se niega a esas cosas que le estáis proponiendo, yo me apunto. Ahora os paso mi correo electrónico y a mí me dais paseos por la playa. Yo soy un animal limpio, tampoco exijo mucha alimentación y hago las cosas en su sitio. O sea que es una opción. Y aparte de esa opción, ¿qué podemos decirle, Sío? Porque esto es bastante más frecuente de lo que mucha gente se puede pensar. Sí, sí. Lo que pasa es que yo, claro, nos falta información porque dicen que los domingos salen de paseo, pero el resto de días espero que también salgan de paseo, ¿no? Que se requiera que el cambio es el coche, ¿no? Yo me imagino que el domingo pues hacen como una salida más ampulosa, ¿no? Que dicen, bueno, vamos a coger el coche, vamos a darle un paseo más grande. Y pues eso, yo me imagino que el animal necesitará entender y positivizar el coche y otras cosas, ¿no? Claro. Luego, como comenta la oyente, que cuando llegan al sitio no quiere andar y tira la correa, pues está indicando que tarda mucho tiempo en recuperarse después de haber tenido el paseo en coche, por lo cual lo pasa realmente mal, o que también a lo mejor en un entorno nuevo que no conoce, pues está asustado. Por eso iba un poco ahí mi pregunta de si el resto de días, ¿cómo es un poco su rutina? En suponiendo que lógicamente sale todos los días, ¿cómo podemos ayudar a este pequeño bichón? Hombre, pues a ver, cuando los perros son muy pequeñitos, en este caso nos dicen que tiene 16 meses, no es tan pequeñito. No, no, 16 ya es adulto, ¿qué leches? Digo pequeñito de tamaño. Eso sí. Pero bueno, siempre cuando son más cachorritos hay veces que en el coche es muy natural que se mareen. Entonces hay veces que si la primera experiencia es muy larga o muy intensa y se marean y lo pasan mal, pues luego ya cojan esa asociación y luego cada vez lo pasen peor. Entonces siempre al principio, para la gente que coja un cachorrito de nuevas, como ir en coche va a ser algo que vamos a hacer sí o sí, pues está bien acostumbrarles progresivamente y cuidando eso, pues por ejemplo es muy útil ponerles en una parte del coche que esté baja y esté cerca de la parte de adelante. Pues puede ser, por ejemplo, entre los asientos de adelante y de detrás, para que no se maree tanto. Además, I.O., además otra cosa, que es el sitio donde recomienda la Dirección General de Tráfico que se pongan los transportines, ¿vale? Detrás del asiento del copiloto, los transportines, ahí, ese es el sitio. Y si encima, pues le podemos hacer algunas ayuditas externas, ¿no?, aportar, como ya hemos hablado aquí varias veces, el adaptil, ¿no?, que es esta feromona sintética que al final les ayuda un poquito a tranquilizarse. Hay una especial en spray para los coches o para el transportín, entonces echa un poquito y puede ayudar. Entonces siempre estos momentos son delicados las primeras experiencias y hay que ver que, oye, que sean positivas y que el perro pues no lo pase mal. Pues si el primer día ya le metemos un viaje de dos horas, pues igual es demasiado. Entonces, hombre, pueden hacer eso, ¿no? También habría que identificar bien cuál es el problema, eso sería lo ideal, porque puede que sea miedo, puede que sea ansiedad, puede que el perro tenga una expectativa de que va a un sitio nuevo y tiene miedo un poco a esos sitios nuevos, porque no está acostumbrado. Entonces eso también sería bueno. Pero independientemente de que, bueno, puedan consultar con un profesional y hacer un poco una evaluación buena, identificándolo bien, y que le dé unas pautas más concretas, pues pueden, algo que no le va a venir mal es intentar desglosar un poco el proceso en pasos sencillos y en vez de los domingos coger el coche dos horas para ir muy lejos, pues entre semana hacerle alguna pequeña actividad al perro, pues que un día le pongan a comer dentro del coche, o que le pongan con un ratito. Claro, que vea el emplazamiento, la ubicación coche como algo positivo, porque si no, chunga. Claro, otro día lo arranco un poquito, otro día doy marcha atrás y vuelvo y se baja, entonces para que vea que, ah, pues mira, hoy no ha sido tan difícil, hoy no he estado dos horas en el coche. Exacto. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, que es lo de socializar con los elementos que van a tener que utilizar durante toda la vida, que muchas veces, pues directamente no lo pensamos, y como bien has dicho tú antes, pues se coge un cachorrito, se le mete en el coche y tira millas, y dice, hombre, perdón, si es que no lo conoce, dale un poquito de previo. Al final es como los niños, yo recuerdo que lo pasaba fatal en los viajes, cuando era pequeña y me mareaba un montón, teníamos que parar en la cuneta para que vomita, porque lo pasaba fatal, y al final si nos ponemos en el papel del perro, pues es que son muy parecidos a nosotros y también sienten esas cosas y, oye, pues es muy normal que ocurra esto, como has dicho al principio. Claro, es que yo creo que es una de las cosas que más se comenta lo de muchos animales que lo pasan fatal en el vehículo, y es porque tampoco hemos enseñado al animal a conocer ese sitio, porque claro, es que nosotros, claro, ya lo vemos todo normal, y dice, bueno, pero el coche es una cosa normal, ¿por qué se va a asustar? Y dice, joder, vamos a ver, si le están metiendo en un sitio que se mueve, pero vamos a ver, es como si a ti ahora mismo te meten en un platillo volante. Pero vamos, el que no se asuste, pues no sé, tiene el valor de Mel Gibson, pero no el mío. Y luego un sentido común, pues hacer determinados descansos, ¿no? Si lo normal, pues un poco como nosotros, pero si el perro lo pasa mal, pues a lo mejor alguno más. Y luego también hay casos de perros que se sienten con claustrofobia cuando se ven encerrados, o sea, yo he visto algunos casos, entonces, por eso también es muy importante identificar un poco la causa para darle unas pautas un poco más concretas. Pero bueno, lo que le hemos dicho, mal no le va a ir. Efectivamente, y lo que decimos siempre, que ante estos problemas que se cronifican, que se mantienen en el tiempo, por favor, acudamos a un especialista en comportamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y ya está. Lo que pasa es que estamos en una sociedad en la que todavía parece que nos da grima decir que estamos yendo al psicólogo o al psiquiatra. Dice, no, pues es que estoy llevando al perro al comportamentalista. Ahora dice la gente, pues esto es tan mal. Dice, sí, pero yo no voy al psiquiatra. Joder, sí, que somos muy raros. Somos muy raros. Al final el perro necesita que le echen una mano porque lo pasa mal y si todos los domingos están saliendo con el coche, pues qué mayor razón, ¿no?, para consultar a un especialista y que en vez de darle aquí una pauta mágica para que hagan en el momento de la situación, pues que se hagan las cosas con cabeza. Totalmente. Almagro, muchísimas gracias. Doctora en Biología y comportamentalista animal en Los Perros de Alma. Gracias. 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 Gracias.